Hermanos y hermanas Ya muy pronto el juicio de Dios Las trompetas sonarán Preparemos pues hermanos Para ir conmigo Él volverá Él volverá Hermanos y hermanas Él volverá Él volverá Él volverá Hermanos y hermanas Él volverá Mi Jesús Pronto, muy pronto regresará Por un pueblo Sin mancha Sin arruinar Preparémonos Para ir Con mi Jesús Ya muy pronto el juicio de Dios Las trompetas sonarán Las trompetas sonarán Preparemos pues hermanos Para ir conmigo Jesús Él volverá 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 Hermanos y hermanas Él volverá 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 Gracias.